De principio a fin Inglaterra dominó el compromiso y la diferencia se llevó al marcador, pues los europeos exhibieron 6 a 1 a los canaleros. La primera anotación del juego llegó por conducto de John Stones quien se encontró un balón a modo en el área y sacó tremendo remate de cabeza. Para el minuto 22, apareció Harry Kane quien definió perfecto desde los 11 pasos y colocó el 2 a 0, el tercer tanto inglés fue un verdadero golazo. Lingard sacó un disparo de afuera del área y colocó el esférico justo en el ángulo. El doblete de Stones llegó al 40, el central encontró el balón en el área y únicamente la empujó al fondo de la red. Kane anotó dos anotaciones más. El capitán inglés marcó de nueva cuenta por la vía del penalti al 45 y para el 62, firmó su triplete. El gol histórico de Panamá fue obra de Baloy, quien empujó el balón al fondo tras un gran centro al área, podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News México derrota a Corea del. Suri sigue con paso firme rumbo a los octavos de final del mundial en Rusia, récord récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.